¡Suscríbete al canal! Pero ha llegado mi momentito feliz que es este videojuego El tiempo mañana es soleado, ¿no? Sí Ahora venía este hombre a comernos la cabeza, ¿no? Venga, hombre, cállate un poquito Venga, vamos a darle cañita Tenemos que, lo primero que todo, regar Tiene plantado algo aquí, ¿verdad? Voy a esperar a que esto me dé algo Lo quito Bueno, aunque en verano ya tocará quitarlo todo Más fresitas Sí, señor Vale, esto por aquí, esto por aquí Las esquinitas, ¿eh? ¿Aquí tengo plantado algo? No Uf, nos vamos a hinchar, ¿eh? Cuando crezca todo esto Tengo ahí siendo mermelada Que la mermelada no sé No sé muy bien qué hacer con ella Me imagino que la venderé, ¿no? La mermelada es para venderla Creo que no tiene otra función O quizá para hacer algún plato cocinado, ¿no? La verdad que lo desconozco Un rabo, ¿no? A regar ¿Qué tenemos que hacer hoy? Me puedo gastar los mil pavetes Que tengo En la caja Para poder echar cositas Que no valen dinero O sea, que no las compran Pero han valido dinero Y las puedo vender Como la espada O como la caña Y recuperaríamos algo de dinero, ¿no? Creo que funciona así Creo Vale, lo que voy a echar aquí es Las fresitas La conexión Mira, tenemos una mermeladita rica El cuarzo tendré que echarlo en otro cofre Porque si lo echo allí Me lo va a comer Y entonces, ¿el cuarzo Para qué lo necesitaba? Alguien me lo dijo No me acuerdo Para qué me hacía falta el cuarzo Ya no me acuerdo, gente Alguien me lo dijo Pero ya no me acuerdo Ahí va Este evento es nuevo, ¿eh? Giri, hola Hoy es un día precioso Pasé a ver mis judías verdes Y están listas para cosechar Gus y Pierre estuvieron aquí Hace un rato Cuidando sus cultivos también ¿Y qué? El jardín comunitario Del pueblo pelicano Es bastante genioso ¿No te parece? El jardín comunitario Es una idea genial Es lindo Pero mi granja Puede soportar 40 veces más ¿Cómo? ¿Qué le digo, tío? Yo que sé Es una idea genial Lo otro es un poquito arrogante ¿No? Es espectacular Estoy muy agradecida Por este jardín comunitario No tengo mucho terreno Para cultivar mi propia comida Pero gracias a esta pequeña parcela de tierra Que todos compartimos Puedo ¿Cómo? ¿Puedo coger de aquí? Uf Eso es todo Ahora tengo que decidir Qué cocinar con todo esta noche Así que hay una judía verde fresca Directamente a la vid Gracias ¿Y este evento? ¿Me ha regenerado algo de energía? Creo que sí un poquito ¿Puedo coger de ahí? What? Dar un regalo a alguien Voy a darle esto a alguien Voy a darle esta mierda a alguien, eh Bueno, es un regalo, eh Espero que no lo tiren o algo A ti Que no me quedes bien Gracias Es bonito Pues mira, 100 dineros Te he dado una mierda Encontro por el suelo Espero que te haya gustado, eh Eh, ¿a dónde iba? Ah, sí Abre, Bobo Que quiero gastar mi dinero contigo Ahí está Vale, pues mejoramos esto, ¿no? Codo de basura y cobre Especialmente posible Terminaré un par de días Uf, tío ¿Tú también tardan un par de días? Eva, ¿y esto? ¿El perro? ¿De qué vas? Qué feo es, coño Para ser murciélago Acariciarlo No acariciarlo Estos eventos súper randoms Vale, ¿qué toca hoy? A la mina, ¿no? Porque aquí ya hemos terminado O sea, la granja ya la hemos terminado Susan ¿Este quién es? Ah, vale ¿Y esto dónde está? Ah, esto está debajo de la que ven De Lea De Lea, ¿es? Pues de Marnie, ¿no? La que ven de los animales y tal Vale, vamos a la mina, gente Lo que me empieza a hacer falta Es un arma nueva Me empieza a hacer mucha falta Un arma nueva, ¿eh? Vámonos ¡Otro evento! ¡Dios mío! Hoy es el día de los eventos Buenos días, Jerry Buenos días Morris prometió que Ha, que yo ya eliminaría Este desprendimiento de rocas ya Susan está atrapada en casa Y no puede salir excepto en tren Ahora me dice que la operación de limpieza Se retrasa hasta principios de verano Mis manos están atadas Como alcalde de Polo Pelicano Es mi deber asegurarme De que todos estén a salvo Morris y yo llegaremos A una resolución Sobre el desprendimiento de rocas pronto He sido aliviado De que nadie ha resultado herido Durante el desprendimiento de rocas Tengo que irme, Jerry No te molestes en usar tu pico Para tratar de quitar estas rocas Te llevaría meses Full eventos, ¿eh? Oye, ¿te gustan los rábanos, crack? Me quedas muy bien, ¿eh? Toma Es un rábanos genial Le ha gustado, ¿eh? ¿Y esto? ¿Eso se podrá quitar también? ¿Qué pasa si lo hay aquí en la tierra? ¿Vale, por dónde íbamos? 55 Igual podemos llegar hasta el 65 Hoy, ¿eh? Si no me bajan la vida Porque la última vez tuve que irme Porque me estaba muriendo, ¿eh? Literal Ya no era por energía Sino por vida Oh, que he venido sin energía Casi Mírame No tengo casi nada de energía, tío Que fail No me di cuenta, ¿eh? Muerte Pues no sé si crees Si voy a poder bajar 5 pisos, ¿eh? Con la energía como la tengo Y por aquí creo que no hay nada de comer Vamos a ver el fantasma Lo que aguanta, ¿tú? Me va a hacer falta comida, tío Pero exagerado, ¿eh? A ver si soy capaz de conseguir bajar Los 4 pisos que me quedan Antes de morirme Cosa que dudo No me di cuenta Que estaba malito de energía, tío ¿Cuánto me queda? 97 Uff Complicado, ¿eh? A ver si consigo rápido las escaleras En plan tener hiper suerte No tengo nada que me pueda comer aquí Nada, tío Hombre, ¿puedo quedarme hasta que vengan los murciélagos? Que va, que va, que va Voy a tener que irme, ¿eh? Esta zona está plagada Vale, una zona de monstruos Perfecto Zona de monstruos está guay Zona de monstruos es lo más fácil Bueno, entre comillas Uy, Dios Cuantos, cuantos bichos Estoy enfadado Son demasiados, ¿eh? Nada, aquí no va a acabar nunca Necesito un arma, gente Necesito un arma nueva Urgentísimo Un arma nueva Lo que tarda es matar Al tonto este Vale, mena de oro Mena de oro, ¿eh? Raíz invernal Vale Poquito, ¿eh? De cada cosa ¿No hay por aquí algo para comer? No O sea ¿Barriles de estos de madera? No ¿Puedo cocinarme algo con el murciélagos? Bueno, cocinarme Si tuviera carne de insecto Quizá A ver, vamos a terminar ya esta zona No tengo para craftear nada, ¿verdad? De comida No, tío Mira Carne de insecto, tío Estaría de puta madre Farmernos unos gusanitos En los pisos anteriores ¿Qué le pasa a ese? Está enamorado ¿Estaba enamorado de mí? Vale Vale, solo quedas tú, crack A ver si en el siguiente piso hay algo Ha aparecido un camino hacia abajo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que ha aparecido un camino hacia abajo? ¿Cuánta vida me queda? Mierda, tío Igual una zanahoria o algo ahí dentro ¿Sabes? Me salvaba el culo Piso 58 Nos vamos a quedar muy cerquita, ¿eh? Qué pena Nada, me muero, ¿eh? Quería matar al fantasma primero ¡Mira, un pececito! ¿Qué me da esto? ¡Uh, qué suerte! ¡Aléjate de mí, coño! ¡Qué pesado! Es que el sistema de combate, tío Es un poquito pochete, ¿eh? Este juego Es lo peor que tiene este juego El sistema de combate Es bastante malo Me la juego aquí, ¿eh? Vale Hasta luego Nada, me voy, me voy, me voy, gente Que me matan Y si te matan Pierdes un montón de objetos Nada, es una locura quedarse ahí Vámonos Estoy muy jodidete Vámonos a casa Uf, casi me reviendan Pues... Igual debería farmearme un poquito De los pisos anteriores, ¿eh? Carne de insecto Para hacer ahí unas comiditas ricas ¿Otro evento? ¡Coño! Cuatro eventos al mismo día, ¿eh? Buah, pobre Linus Suena como si esos mapaches hubieran vuelto Sucias alimañas Ah, parecita en el momento justo, hijo Podrías hacer un favor a un anciano Podrías ir a la vuelta de la esquina Y asustar a esos mapaches por mí Han estado causando un verdadero desastre Gracias A suerte de darles un buen susto Para que nunca vuelvan El pobre hombre, ¿sabes? Que lo echan de todos lados Yo no lo entiendo Supuestamente son una comunidad Todos unidos y tal Y a este hombre lo tienen en la inmundicia Y lo echan de todos lados Era yo, lo siento Encuentro mucha comida caliente Y fresca en estos botes Cosas que se desperdiciarán Si no las tomo ¿Crees que hay algo malo En lo que estoy haciendo? ¡Eh! Asqueroso Es una pena que no hubiese desperdiciado Es ilegal Esta es la propia No, pero deberías conseguir un trabajo Y dejar de aprovecharte a los demás ¡Eso está feísimo, coño! No digas esa estupidez Gracias, Jerry Sabía que eras muy una persona de mente abierta Me siento bien con lo que estoy haciendo No estoy haciendo daño a nadie Hombre, sentirte bien con lo que estás haciendo tampoco Vamos a ver Puedes irte a casa Prometo que no volveré a hurgar la basura, George Puedes decirle que asustaste a los mapaches para siempre Tampoco, coño Tampoco Es que te estás sintiendo bien, ¿sabes? Estás hurgando en la basura, crack Espera Pobre hombre, ¿no? Sé lo que estás haciendo, Linus O Linus Si necesitas comida, solo pídela No quiero que nadie en Pueblo Pelicano pase hambre Coño, por fin Alguien sensato en este pueblo Aquí Tengo una cesta de buñuelos de zucchini para ti Solo asegúrate de mojarlos en mi marinara En mi marinara picante Vamos, sómalo Coño, por fin, tío Alguien decente, tío Alguien decente en este puto pueblo Gracias Que la piña parece que no tiene corazón Si el hombre es súper bueno, ¿no? Súper buena gente, tío Lo tienen ahí viviendo en el puto campo En el puto bosque Rebuscándole la basura, tío Que sois un pueblo unido, supuestamente La comunidad Eso no lo entiendo de este juego, ¿eh? Eso en parte no lo entiendo Un poco feo Vámonos Cuatro eventos al mismo día What? Eh, ¿puedo echar algo aquí? No, no Uy, casi tengo lavado Ah, no Que lo he lavado Ya lo había entregado todo, ¿no? ¿El cuarzo? ¿Para qué usa el cuarzo esto? Va, déjalo ahí Y averiguaré para qué es Vámonos a la capita Combate a nivel 4 Salud más 5 Anillo del guerrero Habrá que hacerse eso, ¿eh? Minería a nivel 4 Transmutar fe Hierro, supongo, ¿no? Anillo de piedras preciosas Puedo hacerme dos anillos Nuevos A ver A ver A ver esos anillos Esencia solar ¿Cuántas tengo? Y lingote de hierro Emite una luz constante Y aumenta el radio de recolección De ítems Toma el guerrero 10 10 lingotes de hierro 25 de carbón 10 lágrimas heladas Hola Tras eliminar a un monstruo A veces infunde con energía guerrera A su portador What? Yo quiero eso Mañana lloverá Toma, let's go Ah, pero no tengo ni dinero Ni... Me va a complicar la vida No tengo dinero Para construirme Lo del herrero, tío La regadera A ver Que el dinero es lo de menos Me pongo un par de bichos De mantequilla Voy a tomar por culo Pero... Creo que está trabajando En la cesta esta, eh O sea, el tío no puede Está trabajando en la cesta Fake Vale, bebé Vale Las esquinitas En plan ritual, mira Tierra el centro ¿Qué ha pasado? Ah, vale Ha terminado de hacerse algo ahí Supongo que el... 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 El oro, ¿no? Creo que está prospectando oro, eh Vale, que voy a hacerme Aquí no hay nada Bueno Esto me lo voy a comer ¡Pum! Y la de plata también ¡Pum! Bueno, este me lo va a llevar Me lo va a llevar ¡Eh! Mira, la raíz Estás eliminando No puedo hacer nada Bueno, puedo hacerme Algo de esto, tío Eran 10, ¿no? Pum Vale Filetito Entonces, esto Tengo que hacerle Con 10 lingotes de hierro ¿Tengo lingotes de hierro? ¿Y carbón? 3 de carbón Y 7 de hierro ¿Y lo otro era? Lágrimas heladas Eso hay que nerfear Eso hay que nerfearlo Eso habría que farmearlo El niño resistente No me interesa mucho ¿Puedo transmutar Lingotes de bronce En lingotes de hierro? ¡Ojo, eh! No está mal eso ¡Hostia! Tengo que poner resineras Madera Lingotes de cobre Vale Tengo muy poca madera Tengo muy poca madera, tío ¡Hostias! Tengo que ponerme a talar, eh Pero quiero ir a la mina Voy a ir tempranito a la mina Súper temprano, eh A ver si conseguimos El cuarzo de fuego Y terminamos El tema de la vagoneta Eso sería muy guay, eh Eso estaría bastante Bastante guay, tío ¡Tururú, turú, turú, tu, tu! ¡Tararar, tarar, tarar, taran! Como me gusta este juego ¡Ojo! Pescamos un poquito Se viene, ¿no? ¿Alguien dijo pescar? He escuchado por ahí Que alguien dijo pescar, ¿no? ¿Pescar? ¿Pescar? Ahí está Tranquilos, tranquilos Sé que os gusta Pero vamos Tranquilidad Tranquilidad Silur Uh, siluro Es igual Tengo que entregarlo En el En el comunitario, eh Vale, se ha ido ya El banco de peces Ojo La carpa también Estos dos creo que son Para el comunitario, ¿verdad? Silur y carpa Mira, silur y carpa Los dos Perfecto Dos cositas nuevas Para el comunitario Let's go Vale Vale Ahora no hay excusa Hay que llegar al 65 No hay excusa posible, ¿eh? ¡Coño! Tenemos que entrar al gremio Gente, hay que entrar al gremio De luchadores De este, ¿cómo se llame? Gremio Aventureros Ay, por Dios El combate, tío Este juego Toma, una lágrima Ah, no, geodad de hielo Hay que entrar al gremio Que igual con las misiones del gremio Nos van dando armas mejores Uf, me da castañazo Te da Joder, cuánta vida, ¿no? Mamá Vale Siguiente piso Siguiente piso Perfecto Espera, pero el fantasma Me lo cargo Que necesito la ensención solar Es un poquito pocho El combate, ¿verdad? Mira, geodas Perfecto Las geodas me vienen Muy bien Estamos, creo que Mira, uy Omnigeoda Nos viene muy bien Porque estamos a muy poquito De la siguiente recompensa Del museo Vale, fantástico Da un poco de miedo, ¿no? El grito ese del fantasma Uf, madera noble Eso hay que entregarlo al comunitario también Es la madera del siguiente nivel Cuarzo Vale, la cajita esa la quiero Vale, mando una judita Rico Judía verde Toda cruda Como los hombres De verdad No hay nada por aquí Es raro, tío Vale, geodas Perfecto Oye, va ¿Qué es esto? ¿Diamante, quizás? Diamante, tú Inventario lleno Cuidado, eh El diamante No recuerdo para qué es, eh Pero cuánto bicho hay aquí, tío Que está fumada, eh, bicho Eh... ¿Qué puedo tirar? La sabia, ¿no? Vale A ver si pierdo el diamante Si pierdo el diamante ese No sé para qué es todavía el diamante Pero bueno Qué diferente cuando vienes con comida y energía, ¿verdad? Vale, ahí había una... Quiero el canasto ese ¿Qué me ha soltado? Son menas de oro Bueno, un poquito de paz Por favor Vale Sí, meninas de oro Quiero esto, eh No hay nada Vale Piso 59 Qué rápido ahora, ¿no? Y qué lento antes Oh... Estos son los pisos complicados Estoy que dar toda la vuelta Mira, está aquí Pero conviene dar toda la vuelta Porque podemos encontrar cositas, eh Igual en el centro Hay un montón de cosas chulas Voy a ir dodgeando ¿Ves? En el centro hay un montón de baúles Eh Loco, qué mal soy Vamos Una geodita de hielo Bueno Ahí puedes soltarte Eso puedes soltarte Desde comida ¿Vale? Hasta geodas Menas Equipamiento O sea, armas Botas Anillos O sea, puedes soltarte de todo Es súper conveniente coger los baúles Sin miedo De verdad, eh ¿Veis? ¿Veis? Es que antes lo digo Que tiramos Me como las judías Espérate Son dos espadas, ¿no? Espada forestal 8-18 Hace más que esto Casi Pero si da más dos Defensas más poderosas Gracias a la magia del bosque En fin ¿Sabes? ¿Qué os dije? Esto es un garrote 23-32 Vara de plomo Me da un montón de defensa Pero súper lenta ¿Va a verla? ¿Vale? ¿Qué puedo tirar? Las babas La aguamarina se falta En el tú En el este No puedo tirar ya nada Bueno, puedo tirar La porra Me como esto Ya está Podría quedar toda la vuelta Para buscar la escalera Que dejamos atrás Os lo dije Dos a Veinti O sea Me da un ictus Porra Nivel 7 23-32 Me da defensa Más 7 Pero claro Velocidad Menos 4 Chaval Lo que la espada Me da 8-18 Velocidad Más 2 Así que claro A estos enemigos A los enemigos Que tienen un montón De retrocesos Es mejor darles ¿Sabes? Un porrazo 27, tío Creo que prefiero La porra Antes que la espada Mira que me gusta La espada Pero Aunque sea lenta Mete unos castañazos Y me da 7 De defensa Prefiero la porra Yo creo Espada forestal Nivel 3 Ojo Daga de cristal La hoja Está hecha De cuarzo Purificado Golpe crítico 14 Daño crítico Más 50 Peso Más 5 Ola Y esta cosa Voy a tirar La porra What the fuck Aquí puedo pescar A ver A ver Que puede salir aquí Aquí creo que Ya conseguimos El cuarzo Esto ya Creo que viene Otra zona nueva Cuando sale el laguito Creo que cambias de zona O sea Es un bioma diferente Cada 10 pisos Creo Mira Pez 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 ¿Qué es esta locura De bicho? ¿Qué pez era ese? Buah Este Este No El otro era rare rare Seguro Mierda Qué pena Tío ¿Esto qué es? Pez fantasma De calidad dorada ¿Eh? ¿Qué puedo tirar? Puedo tirar la piedra A ver si pesco al rare Tío Nivel 15 Lol Peso más 5 ¿Cómo peso más 5? ¿Qué es peso? ¿Qué es peso? ¿Qué es peso? No me digas que no me va a salir El rare otra vez Dame el rare Anda ¿Qué pasa si pesca el rare ese? Uff Era más complicado Que un pez de mantequilla ¿Eh? Dame Míralo Nada Imposible gente Imposible Ah no Mira Es el mismo bioma A ver La daga Loco Los daños Eh Quiero eso Espérate Quiero eso ¿Qué puedo tirar? Mierda No puedo tirar nada Tío Quiero la lágrima Esa Es que No sé qué tirar Tiro la vara La espada La tiro No ¿Qué hago gente? Tiro el carbón No puedo tirarlo El carbón Me hace falta Las tres menas de oro Yo creo Fuck this shit Bueno puedo tirar un ser No esto no Me apresa volver a pescarlo No puedo tirar nada Paso tío Vámonos ya Se me hace súper tarde Pues no hemos cambiado De bioma Hostia Que pecería ese Bueno Me ha salido dos veces seguidas O sea que muy complicado No parece que es Lo único que me hace falta Una caña más grande O sea una Una barra más grande Una barra La barra de la pesca Tiene que ser un poquito más grande Escucha Me he quedado Me he quedado con la daga Esto es una fumada de arma Me he quedado con la daga Nada Estas las voy a guardar O las voy a vender Qué locura Ven aquí Hijo puta Usurpador Carero Ratero Que no soy Está de locos esta daga Le he quitado ciento y pico a la baba Pez fantasma A ver Ah el pez fantasma Ya lo metimos ahí ¿No? Pues adiós Aquí Esto 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 no Esto Esto Me lo pedía El centro cívico ¿No? ¿Cuál era? Este no Por supuesto Tablón de anuncios ¿Puede ser? Mira agua marina Sí Agua marina Geoda de hielo Mira Una geodita de hielo Y agua marina Todo esto para el centro cívico Y esto para el herrero Esto lo depositamos Esto 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 Vale Ya está ¿No? Acabo de pegar Con el clip derecho Un montón de ataques Creo que ha hecho Un ataque especial ¿Eh? Me encanta cuando lléve Te lo juro Tu cubo de basura Que ahora está listo Un día hermosis ¿Qué asco? Es esto ¿No? Aquí potir ¿Dónde está el cubo ese? ¿Dónde está el cubo ese? Tiene que ser esto ¿No? ¿No? ¿Dónde está el cubo de basura ese? Gente Es esta cosa ¿No? A ver Con vuestro permiso Voy a mirarlo Cubo Basura Bronze Stardew Cubo de basura El cubo de basura Es una herramienta Que se utiliza Para desechar objetos Desde el menú del inventario Ah pero Que no puedo ver la wiki Gente Está caída creo Un momento Cubo de basura Las mejoras del cubo de basura Te permiten tener un porcentaje Del valor del objeto Desechado Ah ¿Esto no? ¿No? Supongo que es esto ¿No? Herramienta inicial Se utiliza para desechar objetos Desde el menú del inventario Pero yo no lo veo De otro color Yo lo veo Normal Feo Bueno a ver 243 Si hago esto No me da nada No me ha dado nada Eh A mi esto no me ha dado nada Patatuelas 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 Estas son verduras Puedo meterlas aquí Mira, mira, mira Encurtidos de coliflor Puedo meterlas doradas Creo que voy a dejar solo las Las de rareza Las rares, ¿sabes? Y estas normales las vendo Bueno, patatas voy a dejar solo estas yo creo Bueno, voy a dejar estas aquí Y todo esto lo vendo A ver, una cosa No me da dinero, tío A mí esto no me da dinero, ¿eh? ¡Ah! Me cago en mi puta madre Tengo que recogerlo Tengo que... Soy gilipollas Espera tu momento Tengo que recogerlo en el herrero Soy retrasado Tengo que recogerlo en el herrero Claro, coño Tengo que recogerlo Antes de poder desechar nada Hostia, yo decía Pero bueno, ¿dónde está mi cubo? Vale, esto, esto El tirachinas También El tirachinas también Bueno, en serio Genio, figura Mastodonte Fiera Vale, aquí vamos a meter las doradas He roto una dorada, ¿eh? Y estas Y estas Creo que las dejaré aquí Las coliflores ¿Las saco las coliflores? ¿El encurtido de coliflor? Sí, ¿no? No gastaré el tiempo En eso normalito Bueno, déjalo ahí Total Total Para venderlo así Prefiero transformarlo Y sacarle más dinero, ¿no? Tengo que poner más de estas Tengo que crear más encurtidoras De esas O envasadoras Que son la leche, tío Destacamos mucha rentabilidad A una de las envasadoras esas Pero va a ser falta carbón ¿Qué era, gente? Carbón y madera, ¿era, no? ¡Una galletitas! ¡Qué de puta madre! No me va a dar el oro Para romper todo esto, ¿no? Porque son Creo que ahora veint... Sí, 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 sí Me da, sí me da No, veinticinco Por cada una Cuatro, ocho Vale, tengo siete Sí, sí me da el oro, sí me da el oro Vale, antes de que el tonto Empiece a trabajar Unos pescaditos, ¿no? El tío de ahora A las nueve No hay nadie en el pueblo Estoy solo Nice Lo que yo quería Una maderita flotante Tremendo ítem Guadala, cae cristal Yo no sé si ha sido su... Bueno, suerte no Porque me ha venido en el cofre Pero qué locura de ítem, ¿eh? Golpe crítico más catorce Daño crítico más cincuenta, tío Lo de peso más cinco Sí que no lo entiendo Peso más cinco No lo entiendo Nivel quince, tío No es como muy cheto Nivel quince Es que mira esto Nivel tres Nivel siete Y ya flipé Yo de guau Nivel siete Tal Guay Y luego esto Ves aquí Nivel quince What the fuck Este cuál es? El gato, ¿no? El pez gato Aquí está mi cubito Vale, entonces puedo ahora tirar, por ejemplo, las botas Mira, me ha dado algo de dinero La espada La espada forestal Una puta mierda Y la vara de plomo Ni la madera Ni las algas tampoco Las algas me han dado algo Un pescadito Un pescadito Igual es Joder, macho Tres iguales La unigeoda Es un trozo de mierda ¿No? Ese ya lo tengo Ese ya lo tengo Lo puedo vender Estos dos Lo puedo vender Y estos dos son nuevos Maravilloso No hay recompensa nueva Bueno, voy a meter esto en el centro cívico, ¿eh? Porque estorba ahí Centro cívico, centro cívico, centro cívico Bueno, espérate un momento Vamos a poner todo esto aquí Y esto como es para vender Lo ponemos aquí Vale, voy a echar todo eso en el centro cívico Y voy a ir a la mina a estrenar mi daga nueva, ¿eh? ¡Cabrón! ¡Cabrón! Vamos a estrenarla Es una locura, ¿no? De armas Se regaló súper rápido, además Mira De locos Vale, aquí A ver No Era aquí No, tampoco Pez sol El pez sol Se pesca en el En el río de la ciudad Aquí, coño Me ha costado, ¿eh? Vale, guamarina, geoda Esto era en Aquí en el tablón Vale Aquí Y hasta aquí Vale, ya está, ¿no? Más cositas centro cívico Lo tengo bastante avanzado Me falta el cuarzo de fuego ese Y ya estaría, ¿eh? 70 y 90 Vámonos Tolón, 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 tolón Gente, la mermelada y los curtidos que estoy haciendo ¿Valen para algo? O sea O son su para vender Igual para alguna receta de comida Pero más adelante, ¿no? Seguramente puedo venderlos ahora Pum Piso 60 Eh, el rollo Neno 2 El rollo Neno 2 Qué guay, tío Dios Voy a Smurf Me huyen ahora, ¿eh? Los enemigos huyen de mí Vale, maravilloso Nada, con esto me hago toda la mina Con esto me hago toda la mina Ya está Me he pasado el juego Qué locura, tío Qué locura, tío O sea Vaya arma, tío Vaya arma, tío Qué locura Qué locura Estoy feriadísimo, ¿eh? Guay, son la 1 Podemos llegar al piso 70, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Un poquito de suerte Si no se me retrasan las escaleras Vale, a ver, perfecto Coño Hay que romper todo eso Easy, bros Un poco mierder, ¿no? Las recompensas Espérate, esto aquí Esto aquí Pim, pam Nos comemos la zanahoria Bueno, estos cajones han sido un poquito lamentables Estoy encerrado Piso 65 Mira esa babosa Está encerrada La pobre conmigo Toma, con el diablo Estás encerrada con el diablo Recolección Un tubérculo lleno de almidón ¿Ese tubérculo se puede plantar? No, ¿verdad? No hay ningún árbol que vaya a crecer de ahí Mira el fantasmita Mira el fantasmita Eso sí El rango es un poquito me Y a veces cuesta Pero bueno Le metes así con el clic derecho Y ya está Aléjate por tu bien Tú lo has querido, ¿sabes? Ey, ¿qué es esta roca? Ah, cobre ¿Por qué me sale cobre aquí? En el piso 67, tío Uh, papi Mmm... Una madera, ¿no? Aunque me hace falta madera Pero bueno Ya lo cogeré de los árboles Qué importante es una buena arma, ¿eh? Mira, eso también lo quiero La sabia Bueno, sí Qué importante es una buena arma Y cómo te facilita todo ¿Dónde está el cobre aquí? What? No sé por qué sale cobre aquí Mira, debería salirme oro No cobre O sea, piso 68 ya Debería haber oro aquí Madera noble, maravilloso Pues mira, ya sabéis, gente Que en el piso 60 Tenéis una daga increíble Con lo que vais a smurfear la mina, ¿eh? Vale, quiero eso ¿Qué tiro? La piedra Sí Lágrima helada Perfecto Bueno, si falta Eh... Diez lágrimas heladas Para el anillo del guerrero Diez También quiero la piedra, tío Voy a tirar las alas de un murciélago Es que me tengo que quedar la piedra Porque nunca está de más tener piedra Luego te toca buscar piedra Y te da toda la pereza Ojo ¿Eso es iridio? ¿No será eso iridio, no? Porque me lo ha triunfadita Ah, no, es una guamarina Mmm... Voy a comer el pescadete Una guamarina Bueno, está bien No sé para qué nos puede valer Pero bueno Guay Qué puñaladas meto, eh Piso 70, gente Tirechina es maestro Me da un poquito de pena tirarlo, eh Pero me la suda Qué flipas Ahí va Ahí va Espérate ¡Coño! Lo que aguantan Ah, que encima atacan la distancia Me dan huesos ¿Qué puedo tirar por los huesos? Voy a tirar las babas, ¿no? ¿Las galletas? No, las galletas Puedo guardarlas para mañana El cobre, no El cobre no lo voy a tirar Voy a tirar las babas Esto es fragmento Un pequeño trozo de hueso Es un recurso, eh Por lo cual esto no se puede tirar Esto es como el terraria Cuando es material No debes tirarlo, eh Espérate Que igual llegamos al 75 Espérate Que igual llegamos al 75 Hoy va ¿Esto qué es? Una matista, creo, ¿no? Una matista ¿Me la llevo, la matista? ¿Qué poño? Me pongo Me pongo Las galletas Me pongo de pena Comerme las galletas, eh Porque podía haberlas guardado Para el día siguiente Pero Quiero la matista, tío A ver Eso creo que es oro, eh Eh, unas botas nuevas No, esto es un topacio Gente, ya no tengo espacio Para nada, eh O sea, es que ya no tengo espacio Para nada, tío Tiro la bota Botas térmicas Defensa más uno Inmunidad más dos Pues nada A la basura, tío Un poco de pena, ¿no? Tirar eso, pero Espérate Que igual llegamos al piso 75 Toma Llegamos, eh Gente, esta ataca está rotísima ¿Esto no será el mod? Bueno, llegamos A ver si por aquí hay alguna Alguna mina que coger o algo Nada, ¿no? Vámonos Piso 75 De locos, eh Espera Vamos a saludar a este señor Como se merece Hijo de puta Vale Hemos bajado 15 pisos 15 La puta daga Dios bendito La mina, si no recuerdo mal Tenía 120 pisos, eh O sea que tampoco Estamos más de la mitad ya, eh De la mina Y estamos todavía en primavera En el primer mes O sea que imagínate Cómo voy Voy volando ¿Cuántos días tienen los meses? Tienen 30, ¿no? En este juego Mierda, el gremio Todavía no he entrado al gremio Tengo que entrar al gremio Tío ¿Qué es el tonto esto? Me duelen las manos ya, eh Chavales Las 12 No, una y media de la mañana La virgen Me voy a la camita Chavales Fragmento de hueso ¿Qué puedo tirar aquí? Nada, ¿no? Bueno, esto El rollo enano Esto es para Igual que esto Igual que esto Se ha puesto a cocinar Eh, cuarzo Pero bueno Vale, ya está Todo esto para Ok Hola, chiquitín Qué bonito es 3.700 11 fresas Mil y pico, eh Patatas Vale, perfecto Me he hinchado aquí, eh Y el monano 100 de oro 240 la pirita No queda nada ya De primavera Tengo que pillar Los árboles, eh ¿Mañana? Despejado Qué puto asco, coño Esa, esa nueva Soy la reina de la salsa Bla, bla, bla Tortilla A pesar de la sencillez del plato Mucha gente la hace mal Una tortilla perfecta Es una obra de gran belleza Es un ángel dorado De huevo reluciente Les voy a mostrar Mi técnica secreta Has aprendido a cocinar Tortilla Vale Hola, Jairi He visto un artículo Sobre ti en el periódico local Parece que la vida En el campo Te trata muy bien Estoy muy gruesa de ti Cuídate, cielo Con cariño, mamá Vale, pues ya está ¿No, chavales? Lo dejamos por aquí Hay que ir al museo Hay que ir a Prospectar todo esto Y me quiero craftear Este anillo, tío Me quiero craftear esto Y nada más Bueno, el casetesoros Puede estar muy bien, eh No, no, pero Es mejor este, yo creo Sí Yo creo que el corcho ligero Es lo mejor Porque aumenta el tamaño De la barra Por lo cual Los peces raros Como el de antes de la mina Será más fácil pillarlo, eh Y más envasadoras Muchas más envasadoras Ah, bueno Tengo que ponerme a coger madera En fin, chavales Espero que os haya gustado el episodio Chaíto, hasta mañana